Son momentos especiales en la vida de 815 chicos y chicas misioneros que hicieron un enorme esfuerzo por estar acá. Además hay que recordar que hubo 60.000 que no pudieron venir, que empezaron a participar hace meses de los Juegos Misioneros y pusieron lo mejor de sí y realmente a mí me emociona, me conmueve, todo malo. Llevamos por la cuarta medalla, pero no es lo que interesa. Lo que interesa es la experiencia de vivir, de compartir, de conocerse entre ellos, conocer chicos de Chubut, de La Pampa, qué haces vos y cómo lo practicas y qué comés en tu casa, lo que sea. Es una experiencia magnífica para estos miles de chicos que están acá en Mar del Plata. Uno viene acá y viene con todas sus raíces, sus estirpes, los esfuerzos que hay atrás, porque hay que poner en valor. Estos chicos, muchos de ellos muy humildes, hacen un esfuerzo descomunal para entrenarse. El Ministerio del Deporte con Rafa a la cabeza y con todo su equipo, ¿no? Hacen un trabajo magnífico, los profes, hemos venido con nutricionistas, médicos, traumatólogos, quinesiólogos. Están súper contenidos, hay padres. Vos ves la cara, disfrutes de todo, con un comportamiento ejemplar. A tal punto, ayer yo me dio que lloré, Tomás, porque el abanderado en los Juegos de Vita es un misionero. Fue un misionero ayer y eso es todo un símbolo. El hecho de intentar que sean buenas personas y el deporte hace buenas personas. Mente sana, en cuerpo sano, sociedad mejor. Ese es mi lema. Y así eso estamos apuntando y trabajando, gracias a ellos que se esfuerzan, ¿no? Gracias.